¿Qué esperan de Santa Fe? Mejora la defensiva que ha sido su falencia y que adelante finalmente logre armar una buena táctica para finalmente poder ganar aunque sea 1-0 Pues nada, salir con los tres puntos y pues que el equipo pueda hacer hartos goles para mejorar la diferencia de gol Pues yo espero el equipo que tenga una buena actuación ya que en los últimos partidos no se le ha visto el carácter que ha tenido en los últimos años que nos tiene acostumbrados a ganar Sí, nos tienen acostumbrados a estar en Copa Libertadores, en 2003 hicimos una muy buena copa y tenemos esa ilusión de volver a llegar a una distancia definitiva y que nos dé un buen juego Ustedes hablaban de Johan Arango, regresa la nómina titular, ¿creen que le puede ayudar a la dinámica al equipo? Claro, Johan Arango es un gran jugador que ha demostrado todo en los últimos partidos Él jugándose con Jonathan Gómez y ojalá con Stracoalursi son una gran tripleta que nos puede colaborar para este partido Sí, exacto, si Denis está conectado, él es muy buen pivot, puede ponerle pelotas a Johan que remate de media distancia y si él está conectado y se comporta podemos lograrlo Juan Es un jugador que aporta mucho y pues yo creo que sí, esperamos, yo creo que hoy vamos a ver un gol de él ¿Cuánto queda el partido esta noche? Pues yo como Feds le pongo 3-0 2-0 1-1 1-1 1-0 Bienvenidos a las cámaras de Zona Mixta Bogotá, quiero preguntarles, ¿qué esperan de ese partido esta noche? Bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil por ser la Copa Libertadores y todo Pero nosotros cuando venimos a jugar afuera siempre queremos a ganar Y estoy seguro que vamos a hacer un buen partido y yo digo que va a ser 2-0 esto ¿Qué tanto sabes de Santa Fe? Santa Fe, yo lo sé, que la fe que pone va a ser toda para Santa ¡Qué linda! No puedo besar ¡Qué león! ¡Qué león! ¡Qué león! Este es el sentimiento que ruge adentro viene impregnado de nacimiento desde la cuna hasta el caño sin el león ¡Qué león! ¡Qué león! ¡Qué león! Pero tengo que dar valor a lo que conquistamos aquí, es un punto importante Buscando ahí una clasificación... Buenas noches, profe, por este lado, Julián García para Zona Mixta Bogotá Profe, usted ha ido tomando decisiones con respecto a cómo han ido pasando los partidos en esta temporada Y este Santa Fe ha ido cambiando ¿A hoy le gusta, le gusta o está cerca lo que potencialmente usted espera de este Santa Fe en potencial? Sí, no me gusta poner excusas Pero el Santa Fe que planificamos para esta temporada se nos complicó con las lesiones que tuvimos Esta, la verdad Tuvimos muchas lesiones Y recién ahora estamos buscando el Santa Fe que más nos rinda Y que más provecho nos dé Así que, por eso te digo, no estamos desesperados ni nada Porque sabemos que tenemos herramientas como para pelear en los dos campeones Pasa, lamentablemente me está pasando Hay que estar tranquilos Como dije antes, creo que nos está ajustando un poco la última puntada Pero estoy tranquilo y sé que en cualquier momento va a entrar Sí, sí, sí Como dije antes, creo que cuando no se gana no hay que perderlo El empate, creo que este punto al final es la zona Creo que va a servir y bueno, ojalá Dios quiera nos sirva para clasificar Sí, creo que más o menos lo resumiste vos Es un equipo con mucha intensidad Nos está costando la última puntada final Creo que hoy era un partido para entrar por las bandas Por los centros y a veces no estábamos precisos en eso Pero bueno, son cosas de futuro a mejorar Y ojalá Dios quiera se puedan mejorar lo antes posible No, no, confianza es lo que me sobra Si no, no estaría jugando Lamentablemente las oportunidades no están llegando Puede ser personal, puede ser del equipo Pero bueno, son cosas a mejorar para el futuro ¿Cómo estás antes para la Copa Libertadores? Bien, con vida, todavía estamos bien Estamos con cuatro puntos y quedan tres partidos Hay que sacar del local los tres puntos Y tratar de rescatar algo afuera Este es el sentimiento que ruge adentro Viene impregnado de nacimiento Desde la cuna hasta el cabón Yo sigo a leer